¡Suscríbete al canal! ¡Lo puedo ver! ¡Ese maldito cayó! ¡Uniformado! ¡Una espiérmaga! ¡Cuídate! ¡Ese está muerto! ¡Una luciérmaga! ¡Cuídate! ¡Una uniformada! ¡Una uniformada! ¡Una uniformada! ¡Una uniformada! ¡Una uniformada! ¡Maldito cayó! ¡Prueba un poco de humo! ¡Lo veo! ¡Ah! ¡Uno menos! ¡Muerto! ¡Con humo! ¡No veo! ¡No! ¡Me vieron! ¡No! ¡Son turistas! ¡No! ¡No! ¡No es que todo se levantará! ¡Veamos qué hacen con esto! ¡A ver qué ha habido! ¡Suscríbete! ¡A ver qué ha habido! ¡No veo! ¡No! ¡Listo! ¡Vamos! ¡No! ¡Prueba un poco de... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy herido! ¡HERIDO! 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 ¡Mueva un poco de humo! ¡Estoy herido! ¡HERIDO! ¡HERIDO! ¡Un informado! ¡NIN ры talkcorón y oh! ¡Aha been parler! ¡HERIDO! ¡este delirus! ¡Vamos! ¡HERIDO! Te dieron un dicenio. El maldito ha muerto. El maldito ha muerto. Va a volver a tener yo me... ¡Olobicni! ¿Estas están visitando también?